¿Quién? Soy yo Mira lo que te vas a comer ¿Qué es eso? ¿Tamal? ¿De dónde sacaste ese tamal? La negarado No mames, a ver ¿Esto es un tamal? Sí, güey ¿Pero de este tamaño? Sí No mames, ¿Esto es un tamal? Sí Pero ve el tamaño de esta madre, güey Pinche tamal gigante, güey ¿Ya vieron este pinche tamal? Enda mi roca dice Mira lo que te vas a comer Mira lo que te vas a comer Pinche tamal de este tamaño A la vega Tamal, pamonia ¿Cómo lo conocen? Nosotros somos mexicanos y lo conocemos Lo conocemos como tamal Un tamalito Vamos a ver de qué estará hecho Huele bien Huele a tamal oaxaqueño ¿Es hoja de plátano? ¿Será que es hoja de plátano? ¿Es hoja de plátano? Sí ¿Y dónde lo sacaste? De negarado Pero así tan grande ¿O sí? Yo nunca había visto un pinche tamal de este tamaño Verga Hola, verga Está así Miren, miren, miren No manchen ¿Y será que tiene relleno? Está un poco frío Está un poco frío Ya le di sus buenas mordidas Está un poco frío Así que lo voy a calentar De una forma mexicana Acompáñame Vamos a calentar ese tamal De una forma mexicana Si tú eres mexicano Igual que yo Nosotros sabemos que el tamal Nos lo comemos en un bolillo O lo fritamos en aceite O entonces lo calentamos así directo Pues en el sartén Está muy chingón Está muy sabroso Esta madre huele bien Vamos a ponerle un poquito de aceite Para que no se me pegue Mi roca se me queda viendo Con cara de guat Y qué pedo Cómo vas a calentar un tamal así O pamona Como le dicen aquí Ella está chava todavía Aquí donde yo vivo Yo me encuentro en la región del nordeste El nordeste es esa parte de aquí De Brasil En esta región se consume mucho Lo que es el elote Y tienen varios derivados Uno de ellos es el cuscús Otro de ellos es la harina Otro de ellos pues es el tamal Ellos tienen también la costumbre De comer el elote asado No como nosotros servido Pero sí en esta región Consumen mucho mucho elote Así que pues Este es una de las regiones Que más cultura tiene En relación al elote Y en esta ocasión Mi esposa me dijo Que le regalaron un tamal Ella llegó con ese tamal Y me dijo que fue ¿Quién fue? Una persona, un cliente, un paciente Un paciente Le regaló ese tamal Y a mí él feliz Pues me lo trajo Porque pues también Se le hizo raro Ver un tamal de este tamaño Entonces pues vamos a calentarlo Y vamos a ver Pues a qué sabe, ¿no? Ya le di la mordida Sabe muy rico Pero vamos a ver Dándole un toque Completamente mexicano Pues vamos a ver Cómo quedó este pinche tamal De un toque mexicano Ah, cabrón Este tamal No tiene relleno Pero yo creo que le han de haber Metido el relleno Juntamente al momento De hacer la masita A diferencia de nosotros En México Que le ponemos manteca de puerco Pues aquí no Aquí le ponen únicamente Lo que sería mantequilla O entonces aceite Al momento de hacerlo Lo meten todo en la licuadora Y hacen pues las formitas En las hojas Ya sea de elote Y en esta ocasión De plátano Y es la primera vez Que yo veo un elote Pues con sus hojitas De plátano Un elote Es la primera vez Que yo veo un tamal Envuelto en su hoja De plátano Aquí en Brasil Eso me hace pensar De que nuestra cultura Así como nuestros tamales Oaxaqueños Es muy similar Aquí en Brasil No tenemos muchas diferencias Yo creo que las únicas diferencias Pues vendría siendo Únicamente la lengua El idioma ¿No? Y la moneda Pues vamos a probarlo Ya se enfrío un poquito A ver tú A ver por el balón Sabe como si fuera menta Pero no es menta Es la hoja del plátano Sabe diferente Ese plátano ¿Quién que sabe? A pessoa que te entregó Tiene un jeito diferente Falaba de un jeito diferente Só que diferente Acho que no era marañín Si, no No Mas si plátano Desse jeito Embalado así Será que tiene conocimiento De algún otro Por ejemplo No sé Tal vez sea De Amazonas En una región Mais así No ¿No? ¿Y cómo está? Está chido Es sabroso Ya está un poco frío A ver Cometelo Está chido Pero en la región Del nordeste Y el norte Tenemos muchas Muchas cosas Semejantes Y bueno Si quieres aprender más Sobre Brasil Dale like Comenta Suscríbete Y comparte Principalmente Suscríbete Para que yo pueda Seguir creando Más contenido De calidad Nos vemos en el siguiente Con un nuevo video Está chido Es sabroso